Está con nosotros en la tarde de hoy, Vianela Cabrera, precandidata al Congreso por Santiago, por la circunscripción número uno. Ella está con nosotros, va a compartir parte de los proyectos que tiene y unas actividades que ha realizado en los últimos días. Vianela, bienvenida al show de Nelson. ¿Cómo se siente usted? Gracias, gracias, buen día. Buenas tardes, perdón. Gracias a ustedes por invitarme. Todo muy bien. Soy Vianela Cabrera, precandidata a diputada de la circunscripción número uno de Santiago. Bien, cuéntenos un poquito, primero, hace unos días usted estuvo haciendo una actividad en defensa, en apoyo, en protección a los niños, en contra del abuso a los niños. Hablemos un poquito de eso y ese es uno de los propósitos principales a trabajar. Sí, dentro de mi proyecto, o sea, yo cuando sea diputada, tengo un anteproyecto de ley sobre la protección del menor, sobre el abuso infantil y justamente abril es el mes del no la violencia contra los niños, niños y adolescentes, que es una ley que se promulgó hace muchos años, que es la 136-03 y que bajo un decreto cuando Leonel Fernández en el 98 se eligió abril como el mes de no abuso contra las niñas. Entonces hemos estado en algunos barrios educando a las madres de cómo proteger a sus hijos e igualmente a los niños. Hemos hecho algunas actividades de cómo proteger a sus hijos, de cómo... porque a veces no sabemos cuando nuestros hijos son abusados, quizás son abusados de la persona que está más cercana, del vecino, del padre, del abuelo, del tío, del primo, y no sabemos cómo cuidar a nuestros niños. Y son abusados tanto los niños como las niñas. Porque a veces pensamos solamente son las niñas, pero los niños son abusados también. Y dentro del abuso entra no solo en lo sexual, que a veces es lo que más se piensa, pero obviamente también hay un abuso psicológico, un abuso físico, y entiendo que la orientación es lo mejor. ¿Y qué realizaron en estas actividades? ¿Cómo se vio la retroalimentación? Bueno, fue una actividad muy bonita, donde realmente llevamos a un payaso, donde los niños disfrutaron también, porque también a los niños les hablamos de cómo cuidarse, a los niños. Llevamos payasos, o sea que los niños veían, se les hablaba a los niños como niños realmente, y cómo cuidarse, cómo no dejarse abusar en su mismo idioma. Pero también, como decía usted, el abuso no solamente es una parte sexual, también a veces en las escuelas los profesores abusan de los niños, quizás lo minimizan y le dicen bruto, y es un abuso de un niño. Cuando tú ves que tu hijo no quiere ir a la escuela, algo está pasando con tu hijo, tiene que investigar. Pero también los padres inconscientemente o inconscientemente abusamos de los hijos. Ok, entonces parte de los proyectos ya por la circunscripción 1, que es una circunscripción bastante grande. Muy grande, es la más grande de Santiago. Es la más grande. Tiene más diputados, es la 1, porque ahí hay 8 diputados, de 18 que tiene Santiago, hay 8 que son de la 1. Bien, y la competencia femenina dentro del partido, como precandidata. ¿Cómo va? ¿Cómo van las demás compañeras? ¿Cuáles son las expectativas ya para poder llegar y cumplir con la cuota? Por lo menos se tiene la cuota, que ahí ya... Bueno, yo pienso que realmente competencia no hay, porque cada quien tiene su espacio, cada quien tiene su gente. Y si dentro del partido hay una diputada que ya existe, que ya tiene su estructura, y que realmente tiene su liderazgo. Y yo no entro a competir con nadie, simplemente yo entiendo que puedo hacer una buena función, que me merezco un espacio, ya que soy la dirigente del PLD hace 30 y pico de años. Ah, bueno, pero que hay experiencia en el partido. Entonces yo soy dirigente del PLD, una militante del PLD hace 36 años. Entonces entiendo que merezco una oportunidad. ¿Cuál es la línea suya? ¿Por quién está recibiendo apoyo? ¿Cómo se maneja ya con esa parte dentro del partido? Que sabemos que hay muchas, hay personas que apoyan directa o indirectamente. Bueno, yo realmente lo primero que yo soy PLDista. Yo soy PLDista, 100% PLDista, y sí, hay quizá una división en el PLD, pero yo soy PLDista y yo sí soy del equipo del doctor Leonel Fernández. Ok, ok, o sea, ya por ahí, bueno, hay muchas, hay mucha tela por donde cortar, en cierto modo, y yo sé que hay cierto apoyo. Entonces dentro de los propósitos y los proyectos a trabajarse, aparte de esa parte de los niños, ¿cuáles otros proyectos? Las mujeres siempre esperan un apoyo de esas candidatas, de esas diputadas que estén en el Congreso, siempre esperan un apoyo también. Mira, yo entiendo que debemos de ir mucho más mujeres a legislar, mucho más mujeres, porque hay muy pocas mujeres, y nosotras a veces las mujeres no nos apoyamos entre nosotras mismas, y claro, yo tengo que ir a apoyar a las mujeres, a luchar por nuestros derechos, porque no nos tomen como una cuota, para que nos tomen en cuenta, porque si tú te das cuenta, quizá en todos los estamentos del Estado hay más hombres que mujeres, debemos de luchar las mujeres apoyando entre nosotras. Quiero luchar también por la juventud, porque haya una sociedad inclusiva, pero también la cosa que más me preocupa es la niñez. Te digo por qué, porque desde que estoy en la universidad entiendo que voy a luchar para que haya un anteproyecto de ley, y que se haga ley, que se haga proyectos de que los padres obligatoriamente tengan que enviar a sus hijos a la escuela, porque entiendo que la educación es un derecho, y muchos se lo quitan ese derecho a los niños, entonces deben de ir los niños a la escuela. Si mandamos a nuestros hijos a la escuela, ustedes hablamos ahorita de un tema, de cómo está la delincuencia en este país, pero si nosotros comenzamos por los hogares, enviaron a nuestros hijos a las escuelas, a proteger nuestros hijos, por ahí estamos tratando de que haya menos antisociales. Ya, perfecto, o sea que es un trabajo que comienza desde muy pequeño, como decíamos ahorita, pero... Entonces, mira otra cosa, a mí me ha preocupado toda mi vida, me ha preocupado cuando yo veo a un niño en un semáforo, que por una condición física que tiene, un niño tiene un semáforo con unas condiciones infrahumanas, agua, sol, cerejo, sin alimentación, eso no debe ser. Debe haber una ley que rija eso, que esos verdugos sean castigados, que un niño no sea obligado y sometido a estar en eso. Es que a veces en el Congreso se hacen medio ciegos, ¿sabes? No, no, mira lo que es la función de un legislador, ¿cuál es? legislar, fiscalizar, fiscalizar, o sea, estudiar los nuevos proyectos de ley, exactamente, pero a veces no lo hacemos, entonces a veces no elegimos las autoridades competentes, y pasa eso, porque a veces no lo elegimos. A veces se van por el dinero, por quien tiene más... No, entonces nosotros a veces tenemos una costumbre, que le hemos hecho ya costumbre, los dominicanos, no todos los dominicanos, pero sí algunos, nos dan 100 pesos, 1000 pesos, y ya votaban por esta persona, pero nos olvidamos que son cuatro años que esta persona nos va a representar, entonces no olvidamos de eso. Es un compromiso, votar por alguien es un compromiso, esperamos que usted tenga éxito, deseamos todo lo mejor, y muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Un último ya consejo así breve para la gente, ya los televidentes en sentido general. Bueno, como yo decía hace un rato, yo este mes, aunque yo no voy, yo me he olvidado un poco de mi proyecto, y lo que sí me he enfocado es en eso, en el abuso contra la niñez infantil, o sea, niños, niñas y adolescentes, y yo lo exhorto a los padres que vamos a proteger nuestros niños y niñas y nuestros adolescentes, y es muy fácil tú darte cuenta cuando un niño está siendo abusado, porque el niño cambia su actitud, cambia su temperamento, no come, se te pones rebelde, y también nosotros como las madres, a veces si yo no llevo a mi hijo, está enfermo, tiene una febrita, lo llevo al médico, yo estoy abusando de mi hijo, porque a veces yo le digo, no, yo no voy para mi, yo lo llevo mañana porque yo voy para el salón, o voy a salir, entonces es un abuso también infantil. Es un trabajo. Entonces hay mucho tipo de abuso infantil que nosotros tenemos que, entonces yo entiendo eso, y también le exhorto a que cuando vayamos a votar, que las elecciones del PLD son octubre, el día 6 de octubre, son abiertas, que votemos por legisladores, o por funcionarios, por legisladores, presidentes, personas con conciencia, o sea, que vamos a tener más conciencia a la hora de emitir nuestro voto. Perfecto, muchísimas gracias, Vianela Cabrera, por estar con nosotros.